Región de los Ríos, punto estratégico para el desarrollo del campo tabasqueño, SEDAFOP. Villahermosa, Tabasco, a 16 de octubre de 2013. El secretario de Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesquero, Pedro Jiménez León, acompañado por el alcalde de Tenozique, Alberto Vega Celorio, y del empresario Carlos Cabal Peniche, realizó un sobrevuelo de reconocimiento por áreas del municipio donde se podría invertir en la siembra de 5.000 hectáreas de palma de aceite. El objetivo, manifestó el funcionario, es convertir a la región de los Ríos en un polo de desarrollo estratégico del campo tabasqueño con el apoyo de la iniciativa privada. Al término del recorrido aéreo hubo una reunión en las instalaciones del Palacio Municipal, en donde Jiménez León destacó el interés de la administración estatal que encabeza el gobernador Arturo Núñez Jiménez, de desarrollar el cultivo de la planta de aceite, que está bien consolidado en el mercado mundial y con esto, dijo, Tabasco se colocaría en la palestra nacional. La construcción de una refinería de aceite generaría fuentes de trabajo y mayores ingresos para los productores locales, además de atraer la producción circunvecina. El titular de la SEDAFOP recordó que en su visita al Estado, el embajador de Indonesia en México, Andamir Jafar, mostró su interés de invertir en este cultivo por la similitud que mantiene el campo tabasqueño con el territorio asiático. En tanto, el empresario Carlos Cabal Peniche, sobrayó la importancia de aprovechar las bondades del campo, porque no hay mejor momento para hacerlo que este, cuando Tabasco tiene una administración gubernamental sensible a las necesidades de los sectores productivos. Gracias por ver el video.